De verdad que cuando yo conocí a esa mujer, Edwin, para mí yo decía, esa es la mujer para mí, esa es la mujer fitness que yo quiero, que me lleve por un camino libre, libre de grasa. Y bueno, conociste, Edwin, que yo creo que yo le interese, porque le pedí el teléfono, y apenas le pedí el teléfono, ella ahí mismo me lo dio, le pregunté su nombre, será casada, y todo eso, y no me dijo nada, que es todo normal, que es tranquila. Entonces yo creo que ella, ella sí, es la verdad, si tope el pie. 12 y 30 de mediodía, estamos con muchísimo más de Ike, de nuevo, excelente hora para conectarse a esas pantallas del canal, y seguir disfrutando de una programación de lujo. Para eso nuestra Olga, vamos a ver qué nos trae en la próxima sección. Así es, mi querida Edwin, seguimos completamente en vivo, arroba Olga Motaban, manden sus mensajes, pero ustedes quieren aprender a surfear la inflación. Pues por eso tenemos un microeconomía con nuestro queridísimo Rafael Lévez, adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de herencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos en Twitter y en Instagram, arroba Gerencia para Todos. También queremos agradecer las personas que han visitado nuestra página web, herenciaparatodos.com, que han bajado nuestra publicación periódica, que también circula gratuitamente en todas las salas de espera del país. Ha habido ediciones que han tenido mucho éxito, como la diplomacia y negociación, Gerencia de la oportunidad, el tema de surfear la inflación, el tema de negociación, nuevas perspectivas, negocios internacionales y creatividad e innovación. A propósito de creatividad e innovación, hoy nos visita Jesús Eduardo Ceballos, quien es el presidente de la empresa Core, un interesante emprendimiento, que tuvo sus orígenes, entiendo, muy pequeño, empezaste muy pequeño, con una visión global, también con la participación en el programa de emprendimiento del IESA. Quisiera que compartieras con nosotros la visión que has tenido como emprendedor, que ha evolucionado y que también es un ejemplo de que sí se puede ser emprendedor en Venezuela. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Bueno, básicamente nosotros empezamos en mayo de 2012, tuvimos la iniciativa empresarial en un apartamento en Maripérez, acá en Caracas, y empezamos a vender lo que era mobiliario, cines y mobiliario de oficina. Actualmente ya contamos con dos locales alquilados en la parroquia de San Juan, cerca de San Martín. Bueno, los inicios fueron, digamos que un poco fuertes, ya que tuve que vender mi carro, me dolarme con las tarjetas de crédito, de alguna manera reunimos un pequeño fondo, con eso invertí todo ese dinero en la iniciativa empresarial. Nos basamos básicamente en vender este mobiliario vía internet. Nuestro enfoque fue básicamente redes sociales, páginas web y portales de venta hasta el consumidor. Y bueno, actualmente tenemos más de 300 productos que ofrecemos en stock y las ventas son a nivel nacional. Un ejemplo muy interesante, sobre todo porque hay mucha gente que tiene espíritu de emprendedor, pero quizás no se atreve, porque hay dificultades. Quisiera que, vamos a hablar, ¿qué dificultades conseguiste? ¿Cómo las venciste? Además, el hecho de persistir aún en medio de dificultades y situaciones económicas difíciles. Sí, bueno, digamos que en el año 2012 las situaciones eran un poco mejor de las actuales, sin embargo, bueno, había que invertir todo el capital, centrarse en tratar de disminuir la mayor cantidad de costos posible. Inicialmente, la idea que yo realizaba era desde armar una silla, desde diseño gráfico, desde la informática, desde nuestros sistemas administrativos, y tratar de darme, digamos, un excelente servicio al cliente. Y una, digamos, una imagen corporativa, ya que nuestros clientes generalmente son corporativos. También vendemos a personas naturales. Y el detajo ahí, el hecho también que interesan más muchas personas que quieren emprender, o entre los que están iniciando el tema también de la competencia, ¿cómo desarrollaste tu ventaja competitiva? Empresas quizás más grandes que tú en ese momento compitiendo en el mismo mercado. Exacto, bueno, nosotros destacamos inicialmente un nicho específico de empresas, un número de empresas reducidas. El sector empresarial generalmente pide productos muy especializados, digamos, un formato de una silla, no sea una silla común, sino línea. Bueno, yo requiero una silla de brazos ajustables, o requiero algún soporte específico. Nosotros tratamos de personalizar la experiencia para el cliente. Entonces, creo que eso fue una de las principales ventajas competitivas que teníamos con las empresas establecidas, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú a un emprendedor que tiene una excelente idea quizás, pero quizás tiene también algo de temor a lanzarse? Quizás es un empleado en este momento, está en su zona de confort, no se atreve quizás a hacer lo que tú hiciste, que fuera arriesgar un capital totalmente en una idea. Es un paso importante, riesgoso, entiendo que tú me diste muy bien lo que estabas haciendo. Pero quisiéramos que compartieras esa visión que tuviste en ese momento de decisión, de convertirte en emprendedor. Bueno, fíjate, inicialmente tenía la idea, ¿no? Sin embargo, más allá de tener la idea, había que validarla en el mercado. Anteriormente ya había hecho una validación del mercado, una pequeña venta, vi que había un mercado donde es que se podía atacar. Pero antes, el emprendedor, para colocarse en esa posición, debe tener por lo menos un avance segura. ¿A qué me refiero con esto? Debes por lo menos tener un tiempo trabajando, tratar de adquirir al menos un TCU, una carrera administrativa, o que sea tu pasión, ¿no? La carrera que tú tengas, ¿no? También, en mi caso específico y particular, nosotros, en el apartamento donde yo vivía, renté dos habitaciones a estudiantes universitarios, de las cuales tenía un ingreso que sustituía, digamos, un 40% de mi sueldo anterior, para tratar de no disminuir el capital de inversión con el cual iba a poder continuar viviendo, exactamente, sin ir en detrimento al proyecto. Mira, muy interesante, Jesús Eduardo Ceballos, dos insights que nos da para emprender. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Gerencia para Todos, y, por supuesto, queremos invitar a todas las personas que tienen una idea a emprender. Esto es Gerencia para Todos. Rafa de Nieves, por supuesto, si usted tiene un emprendimiento, hágalo, porque el que no arriesga, no gana. Así que le voy a dar el paso a mi querida Gleymar, que está del otro lado del estudio. Gracias, Olga. Para todas esas personas que han estado todos los días con nosotros, de lunes al viernes, conectados, queriendo saber cómo han sido los resultados del Coco en su reto de los 25 días. Vamos a ver qué nos trae.